Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Por fin una buena noticia. Esta semana China anunció que donaría 2 billones de dólares para los esfuerzos de recuperación después de la pandemia del coronavirus. Eso quiere decir que el embajador de Taiwán va a desatar una ofensiva de cariño que va a dejar a Nicaragua con quién sabe cuántas carreteras, estadios, edificios públicos, parques. Lástima que quizás ya no va a haber gente que los use. El comandante Ortega se tomó un descanso de su cuarentena permanente, o más bien salió a dar prueba de vida, porque sería bien raro que no apareciera en público en el aniversario del nacimiento de Sandino. Y de ahí, ¿y qué se hizo la portátil? O no llegaron o los desinvitaron a Última Hora, porque la mesa está puesta como para 20 personas. Y con la doctora Marta Reyes, ministra de Salud. Han cambiado tantas veces de ministro de Salud que ya ni se acuerdan del nombre. Hoy, 21 Hoy, 21 Eso fue el lunes 18 de mayo Ni la fecha se sabe Perdón, teníamos aquí este otro dato ¿Cuál otro dato? Si es la fecha Y el natalicio de Sandino de remate Así como el general Sandino organizó el ejército defensor de la soberanía nacional Aquí el pueblo nicaragüense organizado Dando la batalla por la vida En la lucha contra esta pandemia Del coronavirus Y al frente, digamos, de esta batalla Ese ejército De médicos De enfermeras De trabajadores de la salud Claro Esos trabajadores de la salud que mandaron a enfrentar una pandemia Sin mascarillas Ni equipo de seguridad Hasta que ya era demasiado tarde para evitar contagios Es como que un general mande a su soldado a la guerra Sin uniformes Sin armas Sin botas Sin estrategia En fin En el que hacer de un médico De una enfermera De un trabajador de la salud Están atendiendo Pacientes que llevan Con diferentes tipos de enfermedades Y que son transmisibles Y esos riesgos Los asume El médico Los asume La enfermera Los asume el trabajador de la salud El comandante le está diciendo Que ustedes asumieron estos riesgos Al escoger su carrera Salados que les tocó una pandemia ¿Qué estará pensando Gustavo Porras de eso? El comercio Que es básico Bueno Que no se diga que el comandante No se sabe lavar las manos Las defunciones por neumonía Porque en estos momentos Vinculados al coronavirus Hay mucha defunción por neumonía también Y por vinculadas al coronavirus Quiere decir Son por coronavirus Aquí tenemos el cuadro De las defunciones por neumonía Cuadro es el que están haciendo ustedes Estamos en una pandemia Eso quiere decir una epidemia En todos los países A nadie pueden engañar Aunque escondan los exámenes O no lo hagan del todo Del primero de enero Al 15 de mayo Del año 2015 Al año 2020 Jamás pensé que iba a decir esto Pero Ya estoy extrañando Los reportes relámpagos Del doctor Chapatín Eran puras mentiras Pero por lo menos Eran cortitos En el 2015 302 defunciones por neumonía En el 2016 329 En el año 2017 289 En el 2018 215 defunciones por neumonía En el 2019 222 defunciones por neumonía Y en el 2020 Vuelve a levantar En este caso A 309 No sé si el comandante Se da cuenta Pero está diciéndonos Que en solo 5 meses De este año Llevamos tantas muertes Por neumonía Como en cada uno De los 4 años anteriores No todos estos Tienen que ver Con el coronavirus ¿Seguro comandante? ¿Y por qué hacen falta Como 10 personas En la mesa Donde está sentado? Hasta los micrófonos Les dejaron puestos Hemos venido enfrentando Esta epidemia Y cuidando Y defendiendo La vida de los nicaragüenses Sí Veamos cómo han cuidado La salud de los nicaragüenses En las semanas previas A la llegada del coronavirus Tenemos Que Continuar enfrentando El tema Que tiene que ver Con la actividad económica Con la producción Con la Con la Educación Sí pues No creo que se pueda Producir mucho Cuando los hospitales Estén colapsados Y la gente caiga Desmayada en las calles Y en este caso Tenemos en estos momentos Una situación Bien Difícil Sí La pandemia La ha creado Desgraciadamente La han creado Las autoridades Costarricenses ¿Acaso los ticos Crearon el coronavirus? Y tiene que ver Con el tránsito De alimentos De materia prima Tanto productos Que se importan Como productos Que se exportan O sea Es Costa Rica El que ha cerrado La frontera Lo que el comandante No dice Es que los ticos Le hicieron prueba A varios transportistas Y descubrieron Que el comandante Estaba exportando Coronavirus A Costa Rica Entre Piñablanca Y Rivas 384 Medios de transporte De Guatemala Que no han podido Pasar A Costa Rica Ojalá fuera tan exacto Con el número De pruebas Casos positivos Enfermos Recuperados Y muertos Por COVID-19 Pero no Necesitamos Un buen pleito Con Costa Rica Para que los fanáticos Orteguistas Se olviden De la fila De ataúdes Fuera de los hospitales 284 Medios de transporte Del Salvador Son casi tantos Como los nicas Muertos por neumonía Pero el comandante Reserva su indignación Para los camiones Parqueados De 103 Medios de transporte De Costa Rica Ellos mismos Tienen bloqueados Sus medios de transporte Este es un buen momento Para recordar Que el comandante Impidió que decenas De nicaragüenses Trabajando en las islas Caimán Regresaran al país Un total De 942 Medios de transporte Ahí en fila Ahí la gente Que pasa Puede ver La enorme fila Y hablando de filas No es Nicaragua La que ha cerrado La aduana Para que no pasen En esos medios de transporte Es Costa Rica Se ha resuelto El misterio Que le quitaba el sueño A todos los nicaragüenses Especialmente A los que se recuperan De neumonía Todos estamos luchando Contra Esta pandemia Mayor coordinación ¿Se acuerdan cuando El obispo de Matagalpa Hizo una propuesta Para hacer una campaña De prevención Al coronavirus Y lo que le contestaron Fue Nosotros le queremos hacer un llamado Al gobierno de Costa Rica A que trabajemos Lo más rápido posible Lo más rápido posible Partiendo De los acuerdos Que se tomaron Hoy En la reunión Que es Bueno Piense Gracias Y buenas noches Hermano nicaragüense Nos vemos en 15 días muchachos Si es que todavía Siguen ahí Y ahora La parte más esperada De la velada Compañeros Compañeras Por la compañera Rosario Todos nosotros Y entre todos nosotros Nos abrazamos Con fe Y confianza En Dios Ya entiendo Por qué no llegó La portátil La señora no entiende De distanciamiento social Problemas siempre hay Dificultades Desafíos Retos Siempre hay Lo que no hay Siempre son pandemias Esas vienen Una vez al siglo Más o menos La última fue La gripe española A principios del siglo XX Y la siguiente fue Ah sí La pandemia del coronavirus Que está pasando ahorita La situación que tenemos A nivel mundial Esto que llamamos pandemia Es una Situación Nueva Desconocida Lo que sí se conocía A nivel internacional Era que había que imponer El distanciamiento social Y el confinamiento en casa Para detener el avance Del coronavirus Pero todavía Este viernes La compañera Rosario Y este fin de semana Hay más de 2.500 actividades Que se están realizando Que se van a realizar En todo el país Que estamos acostumbrados A vernos A tocarnos A abrazarnos Esos más que no llegaron Deben estar aliviados Pero no es lo mismo No es lo mismo Saludarnos Por videoconferencia Que saludarnos Con un gran abrazo Que exprese nuestro amor Que es raro Que es raro Que es raro que la compañera Hable de aislamiento Porque nunca lo han decretado Oficialmente Y bueno Vendrán tiempos mejores Esos tiempos mejores Llegaron cuatro días después Cuando Estados Unidos Anunció sanciones Para el jefe del ejército General Julio César Avilés Y el ministro de Hacienda Iván Acosta Pero por qué sancionaron A Avilés Si durante la represión De abrir el ejército Estuvo acuartelado Y cuidando objetivos estratégicos Ah sí Por eso Pero Ahora sí quiero Oír a la compañera A ver qué tiene que decir Al respecto El que calla otorga Supongo Cuídense del coronavirus Buenas noches Buenas noches